Mi nombre es Gaston Bartoli, soy médico neuropsiquiatra del Hospital Nacional Alejandro Posadas. En este periodo atípico de cuarentena a causa del COVID-19 es importante continuar con ciertas rutinas de la vida cotidiana para beneficio de nuestra salud. Una de estas es la práctica del taekwondo. Esta disciplina debe mantenerse en forma online para poder continuar con el deporte y poder seguir estableciendo contacto con nuestros amigos, con nuestros profesores y con nuestros compañeros. Se sabe que el estrés y la ansiedad que se genera en este tiempo de cuarentena puede estar relacionado con tres factores. Uno es la incertidumbre, o sea el desconocimiento propio de la enfermedad. En segundo lugar puede estar el estrés que se ocasiona a causa de estar encerrado en su propia casa. Y en tercer lugar el desconocimiento del tiempo en el cual va a durar esta cuarentena. Estos factores pueden influir muchísimo en cada persona que presente o no predisposición a esta sintomatología. Por lo tanto, hay que cuidar nuestra mente. ¿Y de qué manera cuidamos nuestra mente? En primer lugar, no sobresaturarnos de información. ¿Qué quiere decir esto? No estar pendiente de los noticieros y de los diarios. No estar pendiente de los días que quedan por delante de esta cuarentena. No estar expuesto a la televisión mediante los juegos electrónicos. Poder realizar actividades. Y qué mejor que poder realizar taekwondo, que nos sirve para equilibrar nuestra mente y nuestro cuerpo. También es importante no sobrecargarse de actividades. Lo ideal sería continuar en forma online los días y horarios en los cuales nosotros realizamos el deporte antes de entrar en la cuarentena. Importante también es cuidarse de la alimentación y respetar los tiempos de descanso. ¿Qué quiere decir esto? No acostarse muy tarde por quedarse mirando la televisión, leyendo o haciendo actividades de ocio. No levantarse muy tarde. Respetar los horarios como si nosotros tendríamos que ir al colegio o si tendríamos que ir a trabajar. Y el espacio de aburrimiento no suplantarlo con una siesta. Por lo tanto, hay que evitar las siestas prolongadas. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestro cuerpo desgaste de energía diariamente a través de diferentes actividades físicas que hacemos en forma cotidiana. Como por ejemplo, ir al trabajo, ir al colegio, ir a jugar con nuestros amigos, salir a caminar, etc. Por más que nosotros no hagamos deporte en forma cotidiana, ya el hecho de salir de la casa al trabajo, de la casa al colegio, de la casa a comprar, eso produce ciertos desgastes. Pero ahora vemos que este desgaste se ve reducido por estar viviendo una etapa de cuarentena. Por lo tanto, este encierro nos lleva a tener mayor contacto con la comida, por ejemplo, y tener más tiempo de ocio. Todo eso dificulta el desgaste y aumenta más las energías dentro de nuestro cuerpo. Por tal motivo, es esencial poder continuar con nuestras clases de taekwondo en forma cotidiana, en forma online, para poder mantener, como lo dije anteriormente, este equilibrio de mente-cuerpo. A su vez, estas clases online de taekwondo nos sirven a nosotros como para poder generar un vínculo mayor con la familia, ya que muchas veces, por falta de tiempo, por horarios de trabajo prolongados, no podemos realizar ningún tipo de actividad entre toda la familia. Y al tener esta posibilidad de volcarnos en forma online, nos lleva a poder participar, poder hacernos el tiempo y poder participar con nuestros hijos de estas clases. Por lo tanto, una manera de poder tratar la sintomatología estresante de la cuarentena, es continuar con las clases online de taekwondo y poderlas disfrutar en familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!